Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lino Coria. El día de hoy se cumplen 10 años que mi esposa y mi hija, que en esa época tenía un año, y yo llegamos a Canadá, y llegamos a Canadá con la intención de quedarnos a vivir aquí para siempre. Ya antes mi esposa y yo habíamos vivido en Canadá, habíamos sido estudiantes internacionales, yo había estudiado primero en la provincia de Ontario un par de años, y luego cuatro años y medio en Vancouver, en la provincia de la Colombia británica, y mi esposa había hecho también sus estudios de posgrado en la Universidad de British Columbia. Entonces conocíamos la universidad, conocíamos personas, conocíamos la ciudad, y bueno, regresé precisamente a la Universidad de British Columbia a trabajar con un permiso de trabajo, pero ya con la intención muy firme de que ese fuera nuestro camino hacia la ciudadanía canadiense. Bueno, después de trabajar un año, entonces solicité la residencia permanente para mí y para mi familia, y después de obtener la residencia permanente y pasar unos cuantos años, solicitamos la ciudadanía, y bueno, ya son casi cinco años que nos volvimos ciudadanos de este país. Han pasado muchísimas cosas. Las más importantes, pienso yo, siempre son las conexiones con la familia. La más importante es obviamente el nacimiento de mi segunda hija, y bueno, y también despedirse de familia, despedirme de mi abuelita, y despedirme es un decir porque nunca me alcancé a despedir de ella. En fin, dejar de ver a la familia de México, eso es lo más difícil, y también otras cosas, obviamente fue muy difícil, o no fue sencillo adaptarse a una nueva vida. Cuando yo venía con un permiso de trabajo, mi permiso de trabajo estaba conectado al trabajo con el que llegué, no podía yo cambiar de trabajo. Entonces, había muchas restricciones de ese tipo. Fue aceptar que no había un lugar para mí, al menos en ese momento, en la academia. Yo era profesor en México, y yo quería ser profesor en Canadá, y aunque pude dar clase y demás, no pude quedar con una plaza permanente en alguna universidad del país y de Canadá. Y entonces, hace siete años hice una transición hacia la industria. Una transición medianamente exitosa, pienso yo. No me ha ido mal. He aprendido mucho, he hecho cosas más interesantes. Yo pienso que el trabajo más interesante lo he hecho en los últimos dos años, en estos últimos dos años. Pero bueno, uno siempre, no sé por qué, valora mucho los múltiplos de 10, valora mucho los 10 años. En realidad es una fecha arbitraria. Pero bueno, uno empieza a reflexionar al respecto. Ha habido muchas cosas que hemos hecho bien, muchas cosas que hemos hecho mal, y que hemos más o menos corregido. Y bueno, falta mucho por avanzar aquí. Pero ahorita la meta más importante es que toda la familia estemos contentos, que estemos bien, y bueno, seguiremos trabajando en eso. Y bueno, esa es mi vida. Que estén muy bien. Gracias, saludos, soy Lino Coria.